Y ahora vamos al tema de hoy, el movimiento de protesta contra la corrupción que se ha generado en Guatemala contra el gobierno del presidente Otto Pérez Molina que provocó ya la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti y cuáles son las proyecciones de las próximas elecciones presidenciales programadas para el 6 de septiembre. Nos acompaña el doctor Juan Alberto Fuentes, economista guatemalteco, ex ministro de Hacienda de su país durante el gobierno del presidente Álvaro Colón. Buenas noches Juan, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. ¿Cuál es el origen de este movimiento ciudadano de protesta? ¿Cómo se organizó? Por lo menos desde fuera de Guatemala aparece como una sorpresa. No sé si es el resultado de un proceso largo o hay algún evento que desencadene estas protestas. Bueno, es una combinación de un proceso largo, de mucha denuncia de la corrupción, de una corrupción muy visible, muy descarada, muy cínica por parte de las altas autoridades del gobierno que se manifiesta en chalets, yates, helicópteros, caballos, motocicletas, en fin, un consumo conspicuo de este grupo de personas, con incluso acciones que representan una burla de la población, como pretender limpiar un lago echándole lo que se llamó en Guatemala una pócima mágica, que era para descontaminarlo, sabiendo que otras eran las razones que contribuían a esa contaminación. Entonces tenemos ese proceso de corrupción, simpleza, desprecio por la población, y luego hay un hecho específico que ocurrió hace dos semanas, que es que la CICIG, la Comisión en Contra de la Impunidad de Guatemala, que es un organismo de Naciones Unidas que está ahí por invitación del gobierno, descubre y da los datos sobre una red que defraudó los impuestos, que defraudó las aduanas, y donde están involucrados una serie de funcionarios de gobierno, incluyendo el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria y el secretario privado de la vicepresidenta. Entonces eso fue realmente la chispa que desató todo este movimiento, que tomó una forma muy espontánea el 25 de abril en particular, donde salieron aproximadamente, yo no sé, 20, 25 mil personas no organizadas, la iniciativa salió de las redes sociales y dio lugar a esta tremenda primera manifestación, que luego se ha venido repitiendo y que se reflejó también el 1 de mayo, el 2 de mayo, y luego ahora el último sábado, donde ya se habla de 50 mil personas en la calle. Pero decías hace un momento que la gente de alguna manera estaba, no sé si acostumbrada o resignada ante estos hechos de corrupción que estaban a la vista pública, ¿qué tanto se debate en Guatemala sobre el caso de la corrupción? Es decir, ¿qué tanta tolerancia existía en la sociedad para llegar a este punto en que la gente empieza a reaccionar? Bueno, a mí realmente me sorprendía cómo es que no había una reacción, porque la verdad es que había muchísima evidencia de corrupción, además muy visible, muy descarada la corrupción. Y creo que ahí la pregunta más bien es por qué no surgió esto antes, ¿no? Pero bueno, tenemos este detonador, que es el descubrimiento de esta red, muy clara, de personas muy directamente vinculadas con el gobierno, y ahí estalla. Yo creo que nadie previó que iba a estallar así como lo hizo, ¿no? Es un verdadero tsunami social lo que estamos viendo en Guatemala, ¿no? Y que se mantiene, que ya se reflejó en la exigencia primero de la renuncia de la vicepresidenta y que efectivamente tuvo que renunciar, ¿no? ¿Qué papel juega específicamente la CICIC, la Comisión Internacional contra la Impunidad? Este es un órgano supranacional creado por Naciones Unidas, tiene facultades de investigar diferentes tipos de casos criminales, casos de corrupción, situaciones penales. Las autoridades guatemaltecas, ¿cómo coexisten con la CICIC? Antes de estos hechos se conocía, por ejemplo, que el presidente Pérez Molina quería no renovar el periodo de la CICIC. ¿Qué ocurrió? Bueno, sí, exactamente, no quería y lo declaró públicamente a pesar de que incluso hubo presiones del gobierno de Estados Unidos, del propio Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, y el vicepresidente de Estados Unidos también, Biden, cuando estuvo en Guatemala pidiendo que se renovara el periodo de la CICIC. Y el presidente Pérez dijo que básicamente que no quería hacerlo, ¿no? Y yo creo que esto en cierta manera fue una iniciativa de la propia CICIC, quizás apoyada por el gobierno de Estados Unidos, de demostrar que realmente sí se requería que la CICIC continuara en el país, ¿no? Entonces se saca a luz pública lo que es esta tremenda, impresionante red de defraudadores, ¿no? Y de mafiosos, ¿no? Cuando la CICIC presenta evidencias de un caso, ¿qué pasa después? ¿A quién le corresponde actuar? ¿Funciona la justicia? ¿Funciona la Fiscalía guatemalteca? Sí, esto se hizo conjuntamente por la CICIC y también por el Ministerio Público en particular, ¿no? Y ahora entonces pasan todos estos casos, ya están detenidos una buena parte de miembros de la red y eso pasa ahora a ser sujetos a juicio, ¿no? Y este caso en particular ya puso al presidente contra la pared en el sentido de que demostró de manera muy concreta que se requería que la CICIC continuara operando. que quizás era un poco el propósito inicial, lo que nadie previó, yo creo que ni la CICIC ni la Embajada de Estados Unidos, es que esto generaría la reacción popular a la que dio lugar, ¿no? Que es realmente impresionante. ¿Quiénes participan en este movimiento ciudadano? ¿Organizaciones estructuradas? ¿Gente que va por primera vez a las plazas? ¿Gremios? ¿Qué tipo de organizaciones las convocan? Bueno, comenzó como un movimiento de clase media, con muchos estudiantes universitarios, familias, de manera tremendamente espontánea, no se sabía exactamente cuántas personas iban a asistir en la primera manifestación, y poco a poco se ha ido organizando más. En esta última manifestación de este sábado participaron ya, no solo la Universidad Pública, la Universidad de San Carlos y los estudiantes, sino que también ellos se coordinaron con universidades privadas, la Landívar, la del Valle, incluso la Marroquín. Y entonces vemos, yo diría que la columna vertebral es de estudiantes, pero en esta manifestación en la que yo estuve, uno podía ver familias enteras, ¿no? Con niños, personas mayores, campesinos que vinieron del interior del país, la comunidad gay también estaba ahí, en fin, una diversidad impresionante y muy representativa de la diversidad guatemalteca y del pueblo guatemalteco en general. Pero, por ejemplo, cuando la CICIC presenta el caso de defraudeación aduanera, se señala a un alto funcionario que está directamente vinculado con la vicepresidenta, se empieza la presión para que renuncie. A esa presión, ¿cómo se posicionan, por ejemplo, los gremios del sector privado? Lo que en Guatemala se conoce el CACIF, que es el equivalente del COCEP de Nicaragua. ¿Qué posición adoptan? Bueno, está la fuerza del movimiento social que el CACIF se une a la reivindicación de que renuncie la vicepresidenta, ¿no? Y entonces, y la información que existe es que también la embajada americana también apoyó esa reivindicación, ¿no? Entonces, al final tenemos que algo que comenzó como un movimiento social es apoyado realmente por las principales fuerzas del país. Esta idea de que renunciara tomó la forma de una iniciativa en la Corte Suprema de Justicia que le iba a quitar la inmunidad a la vicepresidenta. Lo hicieron rapidísimo, los jueces, los magistrados ahí también se alinearon, le pasaron la iniciativa al Congreso y todo hacía prever que el Congreso rapidísimamente también iba a quitarle la inmunidad para que ella estuviera sujeto a juicio, ¿no? Y entonces ella, antes que esperar que esto ocurriera en el Congreso, ella renunció. O sea que al final tenemos todos los actores alineándose, pero a lo que es inicialmente un movimiento social con mucha fuerza. Ahora, la renuncia de la vicepresidenta significa que en este momento es objeto de investigación que podría ser procesada judicialmente. Sí, sí. Eso, bueno, eso es parte de las reivindicaciones que hay actualmente, ¿no? Que esté sujeta a una investigación y a un proceso judicial, ¿no? Y ahí yo creo que se ha manejado también con cuidado en el sentido de no criminalizar la directamente en el sentido de que ya se va a la cárcel. No, tiene que estar sujeta a un juicio, como cualquier persona sospechosa está sujeta a un juicio. Ahora, renunció la vicepresidenta y sin embargo las protestas siguen enderezadas hacia el presidente Otto Pérez Molina. ¿Cuál era la situación de Pérez Molina antes de esta crisis? ¿Y por qué está enfocado en su contra la demanda también de que renuncie Pérez Molina? Pérez Molina dijo un día de estos que él tiene un mandato constitucional, que él no va a renunciar. Bueno, aquí esto comienza como un movimiento en contra de la corrupción, que se identifica especialmente con el Ejecutivo en Guatemala, pero que realmente tiene una manifestación mayor. Y aquí lo que se está reflejando en buena parte es un rechazo a la clase política guatemalteca. Entonces, poco a poco ha ido adoptando esa forma, aparte de mantener la denuncia de la corrupción, ¿no? Y creo que así hay que explicarlo. Hay un gran rechazo al sistema de partidos políticos de Guatemala. Hay un gran rechazo al Congreso, cómo opera en Guatemala. Solo para dar un dato, casi no ha tenido reuniones este año. No se han aprobado ninguna legislación. Se mantiene en un impase. Es conocida la cantidad de negocios y cómo se combina la política y los negocios en el Congreso. Entonces, estamos viendo realmente un deterioro del sistema político en general, aparte del tema de corrupción, que es parte de ese deterioro. Entonces, por eso esta reivindicación tan amplia, ¿no? De que renuncie el presidente, incluso el nuevo presidente, que se renueve el sistema político. Esto no, como los movimientos no están bien organizados, hay mucha espontaneidad, tampoco la agenda está tan bien definida, ¿no? Y eso poco a poco va surgiendo ahí. Hay discusiones, hay muchos debates. Todo esto en un marco de tremenda efervescencia, ¿no? Ahora, vos sos economista profesional. Te ha tocado estar trabajando en organismos internacionales, pero también al frente de la cartera de Hacienda en el gobierno de Guatemala. En el gobierno anterior has tenido relación con el sector privado en Guatemala. ¿Cómo se vive un momento de inestabilidad política como este? ¿Se ve como algo que puede traer un cambio positivo? ¿Hay temor en el sector empresarial? ¿Afecta esto la economía guatemalteca? Hay sentimientos encontrados, ¿no? Yo creo que al final sí hay una satisfacción a que haya tenido que renunciar la vicepresidenta. Era una especie de símbolo de la corrupción. Pero al mismo tiempo también hay un temor a que esto tome una forma que no es controlada por el sector privado. En un país donde el sector privado ha tenido un poder de veto, muchísima influencia. Y luego yo diría que hay un elemento aquí de algo que es impredecible, porque es un movimiento que nadie controla. Muy fuerte, con convicciones bien definidas, ¿no? Y donde los actores se están tratando de acomodar, en parte tratando de controlar. Tenemos además un proceso electoral dentro de pocos meses, ¿no? Pero ahí vemos de nuevo otro problema que es la, bueno, uno que ya mencioné, que es esa divergencia entre lo que es el movimiento político, los partidos políticos, y el movimiento social, ¿no? Y donde no se ve una, que las elecciones en particular sean una manera de resolver esta crisis. Precisamente por la desconfianza que hay en relación a los partidos políticos. Vamos a hablar en un momento de las elecciones. Pero antes de eso, este movimiento ciudadano es fundamentalmente de Ciudad de Guatemala, es urbano, tiene una dimensión nacional. La mayoría indígena de tu país, ¿cómo reacciona ante estas situaciones? Bueno, comenzó con un movimiento fundamentalmente de la ciudad de Guatemala, en que Saltenango, la segunda ciudad también, en esta última manifestación, sí ya se extendió a las principales ciudades del país, y también ya con una mayor participación de organizaciones campesinas, ¿no? En parte indígenas, aunque yo diría que todavía es una participación minoritaria, ¿no? Esto sigue siendo predominantemente urbano en particular, ¿no? Y muy espontáneo, y muy diverso. Pero una convocatoria no puede solamente alimentarse a través de redes sociales o de movimiento espontáneo, tiene que haber alguna suerte de liderazgos o varios liderazgos de organizaciones ya existentes. Por ejemplo, cuando uno ve fenómenos, no sé si parecidos o comparables a estos, como lo que ocurrió en otros países, en España, el movimiento de los indignados, que después se transformó en un partido político, en Podemos, o la primavera árabe en los países árabes, las redes sociales magnifican, o mejor dicho, permiten ampliar las convocatorias, pero detrás de eso hay organizaciones, hay líderes, hay personas organizadas. Sí, lo que pasa es que no hay un líder o un grupo reducido de líderes muy visibles, ¿no? Y sí, uno va viendo cómo se va pasando de un movimiento muy espontáneo inicialmente a uno más organizado, pero incluso donde el proceso mismo que se está dando es de creciente organización, y uno lo ve entre los estudiantes universitarios, ¿no? Y luego otras organizaciones que se unen, como organizaciones campesinas, etcétera, ¿no? Incluso lo que yo decía de los gays, ¿no? Hay una organización de ellos que ya se integra de manera más institucional, llamémosle así, ¿no? Se ve esa tendencia, pero todavía no hay líderes así especialmente visibles, no hay una conducción política de este movimiento, incluso hay muchos que más bien desconfían de la posibilidad de que haya una conducción propiamente política del movimiento. Guatemala va a elecciones el 6 de septiembre, ¿cuáles son las principales fuerzas que se disputan en este momento las posibilidades, ya sea de ganar la elección o de capitalizar este movimiento de protesta que en primera instancia cuestiona a toda la clase política, pero pareciera que afecta más directamente al partido en el poder, al partido del presidente Otto Pérez Molina? Sí, yo diría que la primera víctima de este movimiento es el partido oficial. El candidato inicial que tenían, exministro de Comunicaciones y Obras Públicas, renunció. Hay un desprendimiento, varios diputados han salido del partido y gente ha renunciado del partido. Este partido es un partido que ya está en una agonía realmente, ¿no? Y se colocaba antes, de acuerdo con las encuestas, en el segundo o tercer lugar, yo creo que ese partido va a ser cuarto o quinto lugar, salió realmente, ¿no? Tenemos otros dos candidatos que son los que están de primero en las encuestas, uno es Manuel Valdizón y la otra es Sandra Torres, que fue esposa del presidente Colón antes, ¿no? Ellos parecieran que tienen las mayores posibilidades. Hay otros candidatos, hay unos cinco o seis candidatos adicionales. Yo diría, bueno, está el primero, Valdizón, que tiene más posibilidades. Ahora yo creo que aquí hay una gran interrogante acerca de lo que va a pasar. Yo creo que todavía no sabemos exactamente lo que va a pasar en Guatemala, porque hay un 30%, según las encuestas, antes de la crisis. Hay una gran tendencia urbana, sobre todo, a votar en contra, a votar nulo, a cuestionarse. Hay una línea también de que hay que votar en contra de los corruptos, no reelegir a la gente que ya está en el Congreso. Estos candidatos sí tienen mucho que ver, se les vincula en algunos casos a corrupción, ¿no? A clientelismo. Es parte de ese sistema político, entonces, que se rechaza, ¿no? Entonces, es difícil realmente saber lo que va a pasar. Y hay iniciativas incluso a favor de crear un gobierno transitorio o provisional, que eso conduzca a elegir una nueva asamblea constituyente, como una nueva constitución. Entonces, se están compitiendo una serie de proyectos ahí que es todavía muy difícil determinar qué es lo que va a salir. Hablarnos un poco sobre lo que representa Valdizón como líder, como proyecto político. Él compitió contra otro Pérez Molina. Sí. Y perdió en ese momento la elección, cuando surgió, digamos, como un líder nacional. Mucha gente en Guatemala señalaba a Valdizón, o mejor dicho, lo cuestionaba, pues, asociándolo a problemas de falta de transparencia, incluso de vinculación con sectores, no sé si del crimen organizado, o de poderes oscuros de Guatemala. ¿Hasta dónde ese tipo de señalamiento tiene sustento? Bueno, él ha sido diputado durante mucho tiempo, unos 10 años, cambió de partidos. Es una persona que cuesta determinar qué ideología tiene. Se le asocia a veces con un populismo. Es una persona que ha vinculado mucho el tema de los negocios con la política. Fue presidente de la Comisión de Finanzas y, como tal, él introdujo cambios en el presupuesto para favorecer ONGs que eran controladas por él. Entonces, yo diría que es el típico político que depende de lo clientelar para avanzar, donde establece esta relación entre negocios y política para ir aumentando su poder, tanto económico como político, ¿no? Y donde no hay una ideología clara, ¿no? Aquí el tema es el poder. Y donde su partido es formado no necesariamente por diputados que han sido elegidos, sino que diputados que han sido más bien comprados. Y la gran bancada que él tiene ahora en el Congreso no es la bancada original que eligieron como miembros de su partido, sino que una buena parte de esa bancada corresponde a diputados que él prácticamente, digamos que convenció en algunos casos, compró en otros para que se agregaran a su partido, ¿no? Entonces, tenemos un partido ahí amorfo, un dirigente del cual desconfía muchísima gente, sobre todo en las áreas urbanas, ¿no? Y que tiene más apoyo en las áreas rurales, donde a través de un financiamiento masivo realmente moviliza a la gente mediante entrega de comidas, rifas de refrigeradores, de motocicletas, entrega de láminas, en fin, donde uno ve realmente una campaña con muchísimo dinero e incorporando a la gente por esa vía al proceso electoral. ¿En qué se diferencia la propuesta de Sandra Torres, que también se asocia mucho con una política clientelista? Bueno, ella fue primera dama en el gobierno, tuvo un rol protagónico en el gobierno del presidente Álvaro Colón, pero ahora separada de su marido, asumiendo su propio liderazgo político. ¿Qué es lo que propone Sandra Torres? Bueno, creo que está menos asociada con la corrupción, en particular ella. Sí tiene una clara línea clientelar. Se le asocia o ella busca proponerse como de línea social demócrata, pero esa línea fue debilitada con la selección del candidato vicepresidencial, que es una persona que viene del sector privado, pero más importante que eso era uno de los dirigentes del partido oficial hasta hace muy poco, ¿no? Tenía un alto puesto en el gobierno de Otto Pérez, precisamente. Entonces, eso ha conducido a que se le cuestione mucho en términos de lo genuino que es su ideología en particular, ¿no? Pero ella está en segundo lugar, es muy conocida porque ella sí impulsó los programas sociales en Guatemala de manera muy decidida, ¿no? Aunque siempre se le cuestiona también por el tema de lo clientelar y a lo que condujo eso. Pero está segunda en las encuestas ahora y probablemente es una de las beneficiarias de esta crisis, en la medida que sacó al partido oficial y la coloca, el partido patriota, ¿no? Y la coloca ella en segundo lugar después de Valdizón. Ahora, una elección con tantos elementos todavía por determinarse, con tanta incertidumbre, juega, tiene un peso importante en esto, por ejemplo, el voto del miedo. La gente dice, le temo más a tal candidato que al otro y por lo tanto respaldar a uno. Esa gente que está en las calles demandando o reclamando en contra de la corrupción, que como explicabas antes, no tienen un liderazgo único, electoralmente representan muchas distintas opciones. Sí, ¿no? En condiciones como esta puede surgir un candidato, otro de los candidatos. Puede haber un voto sorpresa. Yo no descuento esa posibilidad. Entonces, uno de los cinco candidatos que viene a continuación, que sea él o ella, que surjan con unas buenas posibilidades, ¿no? Está demasiado fluido el sistema. Recordemos lo que pasó en Costa Rica con Luis Guillermo Solís, que de estar en tercer o cuarto lugar, de repente llegó a primero. Hay una diferencia que en Costa Rica el PAC era un partido bien organizado. En Guatemala el sistema de partidos es muy débil, entonces las maquinarias todavía no tienen esa capacidad. Pero yo sí creo que es muy fluido y todavía no me atrevería yo a decir quién va a ganar o algo así. ¿Cuánta confianza tienen los guatemaltecos, la sociedad guatemalteca, quienes tienen capacidad de fiscalizar la institución electoral en cuanto a la forma en cómo se lleva a cabo el proceso electoral, cómo se cuentan los votos, cómo se vacuna, si es posible hacerlo, el sistema electoral de la contaminación del dinero o de la violación de la ley? Bueno, tenemos un Tribunal Supremo Electoral con cierta calidad moral, diría yo, pero con una debilidad legal institucional, que resulta de que no es un tribunal supremo realmente, porque está sujeto a las decisiones de tribunales ordinarios. Entonces puede ser cuestionado y los partidos lo han hecho así, cuestionar sus decisiones. Ha tenido un papel muy activo tratando de evitar todo lo que se ha llamado la campaña anticipada, que se ha llevado a cabo de todos modos. Sí tiene cierta credibilidad, diría yo, en términos de independencia. Creo que, sospecho que sí se va a lograr garantizar elecciones libres, ya tenemos cierta tradición en ese sentido, ciertas metodologías, ¿no? Eso no excluye la posibilidad de que a nivel local pueda haber algún fraude, ¿no? Pero yo no pondría ahí el problema necesariamente, sino que es más bien uno de encontrar un cauce a lo que es un grave cuestionamiento de la clase política y no tener por el momento una salida o algún movimiento que realmente logre canalizar esas inquietudes. Ahora, ¿qué viene después? Supongamos, bueno, en primer lugar, esta elección del 6 de septiembre, Guatemala tiene el sistema de segunda vuelta, de balotaje. Tiene que ganar un candidato, tiene que tener más del 50% de la votación para ganar en primera vuelta. Caso contrario, tienen varios meses para la segunda vuelta. Sí. ¿Cuándo sería la segunda vuelta? En noviembre sería. Todavía no ha sido determinada la fecha exacta. Es casi seguro que nadie va a sacar más del 50% y todavía muy discutible quiénes van a ser los dos. Probablemente Valdizón sí esté entre esos dos. En fin, pero yo no me atrevo a decir. Probablemente tendríamos un Congreso pulverizado con una cantidad de fuerzas. Hay más de 20 partidos políticos que en principio pueden participar en las elecciones, ¿no? Y entonces, sin una gran orientación, con todo este cuestionamiento, con votos sorpresa. Entonces, hasta ahí me puedo quedar yo en términos de previsiones. No podemos adelantarnos a proyectar qué viene después. Lo único posiblemente que se puede percibir es que se ha desatado una fuerza, esta fuerza de este movimiento ciudadano anticorrupción que no tiene todavía un cauce definido de en qué va a desembocar. Así es, es una efervescencia social inédita. Muchos la comparan a lo que ocurrió en 1944, cuando hubo una revolución que terminó con una dictadura de 14 años, donde precisamente se hizo una nueva constitución, prácticamente se creó un nuevo Estado, ¿no? Y yo sí creo que nunca se había visto algo así tan amplio, tan fuerte, pero sí hay unos cauces institucionales bastante rígidos en términos de que no se sabe a dónde va a conducir esto y no creo que tenga la suficiente fuerza también como para romper esa institucionalidad. Creo que hay muchas dudas acerca de si conviene o no que se rompa, ¿no? Pero al mismo tiempo no hay la capacidad de que políticamente se refleje con fuerza todas estas inquietudes. Entonces, hay un verdadero dilema ahí en el momento actual en Guatemala. Gracias, doctor Juan Alberto Fuentes, por sus comentarios, reflexiones. Esta noche desde Nicaragua seguimos de cerca lo que está pasando en Guatemala y sin lugar a dudas será uno de los acontecimientos políticos más importantes de este año. Estas elecciones programadas para el 6 de septiembre, que ocurrirá con el movimiento ciudadano anticorrupción que se ha generado en este país. Estaremos pendientes. Estaremos pendientes. Gracias.